Es una alegría total, fue muy lindo compartir todas las prácticas, los entrenamientos que hicimos, los exámenes. Pensamos que no íbamos a llegar, fue difícil, pero más que el año pasado, pero estamos muy contentos. ¿Cómo fue el trabajo del equipo teniendo en cuenta que el año pasado se llevaron la medalla dorada y ahora repiten este triunfo? Y este año estábamos más organizados, ya teníamos más cancha, la experiencia del año pasado, y ya nos organizamos mejor en las cosas que estudiar, cuándo juntarnos, qué cosas hacer, los prácticos sobre todo. Nosotros no nos esperábamos el segundo triunfo, por así decirlo, que nos preparamos y no nos fue tan bien como esperábamos el teórico, así que no esperábamos el resultado, casi como el año pasado, así que es una alegría volver a conseguirlo, el mérito, por así decirlo. ¿Qué disfrutaste más de esta experiencia en este segundo año que volvés a Río Cuarto? Siento que lo que más disfruté fue, no la preparación, pero en sí estar con el equipo y la preparación que tuvimos los cuatro, me gustó, me gustó, como que nos conocíamos más que el año pasado, así que fue mejor incluso. Yo siento que es como, obviamente es un triunfo personal, pero al mismo tiempo, la verdad que habla mucho sobre el compromiso que tenemos como escuela, yo siento que es todo gracias al equipo, es la dinámica entre los tres, que incluso si nos encontramos con algo que no sabemos de memoria, lo podemos razonar y para mí es una confirmación de lo que ya sabía, que es que, bueno, por un lado la excelencia de la escuela, pero por el otro lado también simplemente la pasión por aprender. ¿Cómo estuvo el examen, los teóricos prácticos, cómo viste el nivel de este año? La verdad, este año, el teórico, nos sentíamos muy mal cuando lo rendimos, estábamos un poco mal dormidos y la verdad lo sentimos muy difícil, que es bueno, sube el nivel, ¿no? Pero el práctico, la verdad, vinimos bien preparados el año pasado porque hicimos en ambas ocasiones artrópodos y la verdad que en general veo como que continuamente va subiendo el nivel, me parece muy bueno. Se ve que te gustó la experiencia porque por segundo año volviste y ganaste de nuevo. Sí, la verdad una suerte, es una experiencia muy disfrutable, si alguien quiere probarlo, hacerlo, lo recomiendo, incluso si no te sacás nada, es por compartir, es por aprender, es por conocer a gente de otras provincias, escuchar el acento cordobés, pero no, la verdad que fue muy disfrutable, sí, no haría de vuelta. Agradecer a la Universidad de Río Cuarto por cómo nos recibió, estuvo precioso todo, la verdad que tuvimos una hermosa experiencia como la vez pasada, con mucho esfuerzo hicimos este grupo y trabajamos más a fondo este año porque ya conocíamos un poquito más la Olimpiada, no esperábamos este resultado, así que la verdad es que estamos muy emocionados, muy contentos y para mí como profe, bueno, nada, es una emoción muy grande, bueno, también por el trabajo que hicimos con los chicos, el esfuerzo también que ellos ponen, porque bueno, se tienen que juntar fuera de hora, nos hemos juntado los sábados a la mañana para estudiar, así que todo el año preparándonos para esta instancia, pero bueno, paso a paso y bueno, no pensamos que íbamos a llegar otra vez, y bueno, así que bueno, vamos a seguir viniendo y participando, porque la verdad que lo disfrutamos mucho, tanto los chicos como, no sé, los docentes, porque si bien yo también los acompaño y soy la que más estoy, tengo que hablar también de todo el equipo docente de la escuela, que también participa y forma a los chicos día a día y también a veces colabora con algunos temas que necesiten para preparar, reforzar para las Olimpiadas, así que bueno, también es un reconocimiento también para todos los profes de la escuela y autoridades de toda la comunidad, así que muchísimas gracias.